¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Atención, nueva alerta roja por el calor. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja para las localidades bonaerenses de Ramallo, San Nicolás, San Pedro y Varadero debido a las temperaturas extremas que se pronostican. El calor intenso también dirá presente en los partidos de Luján, San Antonio de Areco, Zárate y General Villegas, Pergamino, Chacabuco, Junín y Trenquelauken, donde se esperan máximas cercanas a los 35 grados para todo el fin de semana. En los distritos bonaerenses más cercanos a la provincia de La Pampa, el termómetro subirá hasta marcar los 38 grados. Lo mismo sucederá en los distritos santafesinos de Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros, General López, así como también en los municipios entrerrianos de Guareguay y Victoria. En estas ciudades se esperan máximas cercanas a los 36 grados. Espero que te haya gustado este contenido, por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.